Qué gusto saludarles, pues sí, seguramente están muy cabreados, molestos por lo que acaba de ocurrir con el Club León en este partido de la fecha 15 del clausura 2024 ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que con muy poquito, sí, con muy poquito, le ganaron a la fiera. Y digo poquito porque, pues realmente el Club León les regaló la iniciativa. Esa es parte de la propuesta que hasta ahora estamos entendiendo que le gusta de pronto al esquema que ha presentado Jorge Bava. O sea, sí busca tener quizás posesión, pero no es la prioridad. Lo que les gusta es atacar de forma directa, tratar de sorprender, que Federico Viñas resuelva y bueno, pues ya los rivales empiezan a leer de mejor manera esta forma futbolística. Y tanto así, que con Querétaro el León quedó exhibido, con los Pumas parece ser que la situación también es de la misma manera y eso, bueno, pues seguramente le está molestando a ustedes como aficionados. Porque este León ascendió de forma espectacular, fue bicampeón de forma espectacular, con Marcos Ignacio Ambrís fue espectacular e incluso quedó campeón del Club León de la CONCACAF Liga de Campeones de forma sensacional. Todavía alcanzó a demostrar esa jerarquía bajo un estilo futbolístico, que hoy ya han salido a decir algunos protagonistas que pues no va más. Hay que empezar a olvidar porque no están los mismos futbolistas, porque no se tienen esas mismas herramientas, no se tiene el mismo cuerpo técnico. Pero en este instante tampoco se sabe realmente si lo que acabo de describir hace un rato, pues es lo que intenta Jorge Bava en el terreno de juego. Parece ser que todavía el mismo director técnico no logra encontrar, más allá de las lesiones que han castigado bastante al Club León, pues al equipo que le pueda funcionar de mejor forma. No logra adaptarse al fútbol mexicano, me parece que se preocupa más por los rivales que por lo que pueda proponer su equipo. Y con todo eso, Sufiera está sufriendo bastante y está haciendo sufrir a la afición verde y blanca. Esa es una realidad y es un momento muy complicado porque desde que hemos cubierto al Club León, sí creo que está pasando por un momento no complejo quizás en la situación tan numérica, pero sí en la forma futbolística. Se ha olvidado ese estilo, ese ADN que durante mucho tiempo se defendió, se protegió, que era parte de lo que se buscaba en el Club León. Entonces, bueno, pues hoy se ha sobre comprometido la posibilidad de fiesta grande. León sigue sí en el once de la clasificación general, pero es muy complicado que aunque la situación estadística pueda funcionar todavía, pues el Club León encuentre el camino. Le toca rayados el próximo fin de semana y después cerrará ante Juárez, que no sabes con qué versión te va a salir, porque son futbolistas también desesperados, encontrando renovación, oportunidad, por la mala temporada que han tenido los juarenses. Entonces no es para nada sencillo el panorama de León. Pumas, en cambio, con la victoria, se ha ido como noveno de la clasificación, está seguido de Querétaro en el diez, y León está en la posición número once. Lo positivo quizás para que León pudiera soñar es que Santos se mantiene por ahí a cinco puntos de distancia. La fiera tiene veinte puntos, Santos quince. Eso pudiera ayudarle un poco al Club León, pero honestamente, más allá de la estadística, lo vuelvo a repetir, León no está demostrando tener armas para poder competir y meterse totalmente. Y no porque no existan los futbolistas para poder buscar esta posibilidad. No, no está encontrando el hecho de que puedan conjuntarse de buena forma los jugadores, el director técnico. No está encontrando esas asociaciones, no está encontrando sacarle el mejor rendimiento a los futbolistas. Porque sí, podemos decir que hay muchos jugadores que no están pasando por su mejor momento. Pero también, eso tiene mucho que ver en el convencimiento del cuerpo técnico. Esa es una realidad. Ese es un detalle que tendrá que analizar, en este caso, el cuerpo técnico, incluso directiva, para ver hasta dónde está ese poder de convencimiento al futbolista que hoy defiende la camiseta de los Esmeraldas de León. La situación no es nada sencilla. La fiera lleva dos partidos en donde ha regalado prácticamente la iniciativa a los rivales. Sí, contra Pumas podemos decir que hubo unos lapsos ahí interesantes, pero solamente recuerdo los disparos de José Alfonso el Plátano Alvarado. Ni Federico Viñas quedó con tanta posibilidad. Por ahí tuvo algún disparo también. Pero bueno, sabemos las condiciones de esos futbolistas. Más allá de eso, se le regaló la iniciativa. Alan Medina se vuelve a equivocar. Puede considerarse que fue excesiva la roja, quizás, pero ahí están los argumentos. Había argumentos para que se llevara la tarjeta roja y se ha vuelto a equivocar este futbolista. Guerra tampoco ha vuelto a ser ese futbolista que genere tanto al frente. Es un buen elemento, ya demostró que tiene buenas condiciones, pero no lo hizo tampoco en este partido. Contra Querétaro fue y ahí se justificaba por la situación de haber sido retrasado como lateral y ahora estuvo como volante y tampoco logró llegar mucho a línea de fondo. Andrés Guardado me parece que está muy poco protegido. Intenta hacer una válvula de salida en el medio campo, pero está muy poco protegido. No logran encontrarle ahí una buena asociación para que pueda el futbolista generar. Pero sabemos, y lo mencionaba yo, que Andrés Guardado tenía que ser protegido en el sentido de que corrieran por él. Obviamente él puede hacer algunas cosas, pero darle el balón al que sabe y que distribuya. Él intenta, corre. Pero bueno, ya hay condiciones que la misma edad y que por el tema de la lesión le complican bastante, en este caso, Andrés Guardado. Pero lo de Napoli, bueno, pues es un jugador que ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Y eso es lamentable, porque en este caso, bueno, pues era un jugador al que se le apostaba bastante. Incluso el cuerpo técnico, que todavía por ahí ha buscado justificar algunos momentos, algunos detalles, decir que bueno, pues parece que tiene buenas condiciones y que en cuanto se adapte. Pero bueno, ya estamos en la jornada 15, ya vamos para la 16. Y no ha habido una situación positiva. El mismo cuerpo técnico lo sabe tanto así que incluso no consideró, en este caso, a Gonzalo Napoli para arrancar el partido ante los universitarios. Que hay que repetirlo, hay que decirlo. Con muy poquito le ganaron a la fiera. Con muy poco. Y fue más porque el Club León le regaló la iniciativa. Le regala ese protagonismo a los rivales. Y se sabe que hoy la prioridad del Club León no es tener la posición del balón, tener muchos pases acertados, pasear el esférico, trasladarlo. No, quizás no es eso lo que busca el Club León hoy en día. Pero incluso ni para hacer ataque directo, hoy funcionó el equipo de Jorge Bava y está muy comprometida la situación para meterse a fase final. Sería una misión quizás no imposible, porque en el fútbol mexicano todo puede pasar, pero de cualquier forma el tema es muy, pero muy complejo. ¿Qué les ha parecido el accionar de este Club León? Me parece que ha sido decepcionante en este partido y en algunos otros, varios, y durante gran parte de esta clausura 2024. ¿Ustedes qué opinan? Un abrazo.